Buenas, en este vídeo vemos lo más elemental de la lógica en el motor de juegos de Blender utilizando la ventana Logic Editor, el editor lógico. Como fichero de partida tomo el del vídeo anterior, tiposfísicos.blend, donde teníamos tres cajas con distintos tipos físicos. Guardo este fichero en mi directorio de trabajo como logicabásica.blend. En este directorio también tengo el fichero cajametal.blend que usaré más tarde. Lo tenéis como siempre enlazado en los comentarios al vídeo, el blog y la página del curso en Moodle. En primer lugar me voy al escritorio GainLogic, que es el que trae Blender preconfigurado para usarse en la edición de la lógica del juego. Cuenta con una ventana Outliner y otra de propiedades que siempre es bueno tenerlas a mano. En la ventana 3D View pongo Modo texturado para que se vea correctamente con nuestro Shading GLSL. Pongo Vista frontal con perspectiva y acerco los objetos. Abajo tengo una ventana Logic Editor, editor lógico, que es la que sirve para editar los llamados ladrillos lógicos y las propiedades, elementos clave en la lógica. Una observación importante es que, utilizando programas Python, la forma de hacer la lógica tiene, digamos, otras reglas. Lo veremos aparte. Esta ventana, un editor de texto, está pensada para editar programas Python. Python es el lenguaje que une todo Blender y que nos permite extenderlo y realizar aún más funciones de las que vienen predefinidas. Por ahora, nos centramos en lo más básico del editor lógico. Seleccionamos y eliminamos la caja que tenía tipo físico Dynamic. Para hacer más interesante nuestro ejemplo, vamos a cambiar la malla del cubo que cae. Suele ser conveniente diseñar la lógica por un lado y la apariencia de los objetos por otro. Me voy al menú File Link, enlazar, abro el fichero cajametal.blend y entro en sus mallas, carpeta Mesh. Elijo la malla llamada malla cajametal y doy al botón Link Append from Library. Recordamos que esto hace que la malla se lea de ese fichero cada vez que abramos el fichero actual. Nada ha cambiado, pues he enlazado una malla y no está asociada a ningún objeto. Selecciono el cubo que es sólido rígido y me voy a su pestaña de datos. Pulso el icono de malla y escojo la malla enlazada. Vemos que junto a ella aparece una L por el enlace Link y un 0 para indicar que por ahora no la usa nadie. Esta malla es una caja con las esquinas ligeramente redondeadas y un material con dos texturas. Como el tipo físico y geometría de colisión están en el objeto, al cambiarle la malla todo sigue igual. Incluso si el objeto tuviese lógica, tampoco la cambiaría. Esto es muy interesante para concentrarse en primer lugar en la lógica y mejorar las apariencias una vez terminada esta, sobre todo si andáis escasos de tiempo. Voy a la pestaña objeto de la ventana de propiedades y le cambio el nombre por caja metal. Selecciono la otra caja, la roja, que es de tipo static. Me voy al editor lógico. Este panel lateral es para editar las propiedades del objeto. Cada objeto tiene sus propiedades que son variables que representan, digamos, su estado en el juego. Lo cierro con la tecla N. Aquí tenemos tres columnas que sirven para crear los tres tipos de ladrillos lógicos. Los de ladrillos también son propios de cada objeto y aquí vemos el nombre del objeto seleccionado. La lógica en Blender se basa en eventos. Un evento representa algo que pasa. Es un valor verdadero o falso en un instante de tiempo. Por ejemplo, si doy a Add Sensor, Añadir Sensor, y selecciono Keyboard, añado un sensor de teclado que detecta la pulsación de teclas. La primera columna son los sensores, que detectan cosas que pasan en el juego. Pincho con el botón izquierdo del ratón en el rectángulo junto a Key y me pide Press a Key que pulse una tecla. Pulso la tecla de cursor izquierda. Aquí le doy por nombre al sensor izquierda. Con esta flechita colapso o expando el sensor. Lo dejo colapsado. La segunda columna contiene los ladrillos controladores. Son ladrillos lógicos que toman decisiones en función de los eventos de los sensores y los valores de las propiedades. Por ahora lo dejamos sin nada. La tercera columna es para los ladrillos actuadores, que son los que realizan acciones o producen efectos en el juego. Normalmente un actuador solo afecta al objeto que lo tiene. Esta ventana se puede desplazar moviendo el ratón mientras se mantiene pulsada la rueda o se puede agrandar o reducir el contenido girando la rueda del ratón. Añado un actuador motion de movimiento. Este actuador es complejo y tiene varios modos. Por ahora lo dejo en simple motion, movimiento simple. Pincho en la primera coordenada del lock, location, posición y escribo menos 0.1. Voy a hacer que mueva el objeto hacia la izquierda, eje X negativo. Le cambio su nombre al ladrillo por mover y. Para hacer funcionar el conjunto hay que conectar sensor y actuador. Pincho por ejemplo en la salida del sensor, este puntito, y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón arrastro hasta la entrada del actuador. Blender me crea automáticamente un controlador AND que simplemente hace un I lógico de todas sus entradas. Como tengo solo una entrada, siempre que sea verdadero el sensor se lanzará al actuador. El evento es, en este caso, pulsar o no la tecla cursor izquierda y viaja por estas conexiones. Lanzo el Game Engine P. Al pulsar la tecla cursor izquierda, la caja se desplaza. Escape.